En los últimos siete años, pero el pueblo no ve absolutamente nada que la situación mejore, que haya trabajo. Sin embargo, lo grave para el gobierno y con repercusiones para el pueblo es que en este mes tiene que hacer un pago al Fondo Monetario Internacional. Esos señores preocupados porque el país en estos momentos no tiene cómo pagarle. No sabemos de dónde van a sacar dinero y esa es la preocupación que tienen para pagarle al fondo. Pero El Salvador debe ya más de 16 mil millones de dólares. Lo que significa ya en términos del PIB o del Producto Interno Bruto, algo así como el 63% y ha aumentado un poquito. Como el 65% del Producto Interno Bruto, este país ya lo debe. Entonces, ¿qué es lo que le espera a este pobre pueblo? Sin trabajo, con la gran amenaza de la inseguridad, con los hospitales y medicina. Bueno, si aquí tiene impuestos hasta la medicina, pues. Entonces, tú tenías razón al hablar de la crisis, la crisis que se presagia ya para este país y yo creo que para toda Centroamérica. Pero con más gravedad aquí porque la producción del país no crece. Sin embargo, aquí están fabricándose millonarios. Ese es el punto, eso es lo grave. Y eso no lo dice. Aquí las informaciones que dan algunas instituciones internas y otras externas son de las grandes cantidades de dinero que son miles de millones de dólares que no han pagado en impuestos a las grandes familias de aquí, los dueños de El Salvador. Nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y este gobierno no tiene valor de ejercer la ley? ¿No tiene valor de ejercer su gobierno? Bueno, aquí lo que pasaría sería que si no puede gobernar, que renuncie. Pero el pueblo ya no puede seguir agantando hambre por malas administraciones. O por un gobierno que no tiene la manera de cobrarle a esa gente. O porque también ellos ya son millonarios y saldrían perjudicados al aplicar esa ley. Entonces eso es lo que estamos viendo nosotros desde la llanura, como dicen, o desde abajo. Pero el pueblo poco a poco está despertando. Y entre más trágica sea la situación, también así las organizaciones van a ir unificándose más hasta llegar a tener ya un concepto de lucha unitario. Y entonces la cosa sí tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y aquí hay que analizar, estudiar, a ver si esos préstamos han sido legales, quiénes se beneficiaron de ellos, o en qué invirtieron esos dinerales que han prestado. Como Funes, por ejemplo. Saca. La vez pasada hablaba yo de la casa que tiene Saca aquí. 17 millones, 18 millones de dólares una casa. Cuando la del presidente de los Estados Unidos estaba volada en 5 millones. Ahí va a ir a pasar ya tu retiro. Entonces aquí es cuestión de sacar el dinero de donde se lo han robado, de donde lo tienen acumulado. Y ese sería el primer paso. Ahí, Pablo. Y bueno, amigos y amigas, sí, aquí estamos. Como lo están indicando ustedes, sí, sí, estamos con el tema que ya nos habían comentado anteriormente y que en donde inclusive mensajes que vienen ya de lugares conocidos aquí con nuestra audiencia desde partes tan lejanas, relativamente hablando como Australia, Canadá, del mismo Estados Unidos, de España, y bueno, se siente, se lee ese nivel de preocupación que existe especialmente en aquellos y aquellas salvadoreños salvadoreñas que en algún momento de sus vidas han estado pensando en regresar a ese país, pero hay bastante coincidencia en lo que se está mencionando acá de lo que ya viene y hay una, diríamos acá, por lo que vemos, consenso quizás, en que lo que viene es más violencia, más represión, a más violencia, más violencia, a más represión, más represión. Bueno, nos hablan aquí algunos entendidos en la materia que en el caso, en estos momentos del Salvador, la agudización de una crisis pasaría a niveles que tal vez ese pueblo no ha experimentado todavía. Y es que ahora hay gente, se hablaba inclusive de que de darse algo que hipotéticamente hablando para algunos pudiera ser posible, de darse alguna unidad, relativamente hablando entre los grupos informales armados, entre paréntesis, las pandillas o maras, como se les llaman, se estaría hablando entonces ya de un conflicto armado a nivel nacional que ya no pudiera controlar nadie. De hecho, se dice de que en estos momentos el Estado como tal no tiene control sobre el territorio nacional. Hay regiones enteras en donde territorios de ese país están en lo que ya más que alguno le ha llamado la somalización del Salvador, están en manos y en poder de grupos que no tienen nada que ver con el Estado o con el gobierno. De ahí la tesis de romperlo para adueñarnos de él. En ese sentido, se prevé que ahora que ya se ha aceptado este paquete de medidas de austeridad o como le llaman otros la terapia del shock. Ahora que esto está aceptado, esto abriría ya las grandes posibilidades de que los enfrentamientos, de que Todita las decían acá, se van a ver expresiones, expresiones de muestras de violencia que antes no se habían visto en ese país centroamericano. Y lo están diciendo porque en el caso concreto de esta medida, de una de las medidas del Fondo Monetario como lo es, ellos le llaman, el Estado está muy grande en el sentido de que tiene muchos empleados públicos, entonces llaman a lo que hablábamos anteriormente, ya comentado anteriormente, a un recorte que equivaldría en números a unos 40 o 50 mil empleados públicos. Estos los seres humanos no tienen, no tendrían otro lugar a donde irse, ya que la empresa privada está más preocupada en hacer dinero del dinero, hacer dinero de la financiación de lo que ellos han hecho del Salvador, a crear fuentes dignas de empleo, ya que ahí en ese país pues hay un, el empleo más común es el empleo de las maquiladoras, maquilladoras, como le llaman algo otros, que son, ya se ha discutido aquí, campos de concentración, en donde seres humanos dejan los mejores años de su vida por salarios que en muchos casos les cubrirá quizás el transporte solamente. Entonces de ahí que vamos a pasar el micrófono nuestros analistas en el Salvador porque estamos interesados en ver si estarían la medida de lo posible de acuerdo en lo que nos están mandando acá en algunos mensajes de esa agudización de la crisis a niveles que no se han visto en ese país anteriormente, aunque algunos considerarían, bueno, el Salvador ya lo vio todo, si durante la década de los ochentas desde decapitados hasta cortados en pedazos que aparecían en las esquinas, en las calles, los iban a aventar a ríos, etcétera. Una cuestión que no tenía paralelos pues en casi ningún país del área regional aquí en el continente americano. Entonces ya que en este programa estamos tratando de responder algunas inquietudes, si queremos concentrarnos directamente en lo que es esta imposición que ya de acuerdo a algunos ya pues hay un arreglo entre las principales fuerzas político-económicas del país de que si el Salvador la va a implementar. Ahora bien, esto ya lo hemos dicho acá, no es nuevo en el mundo, ya han habido muchos lugares, la Europa del Este inclusive, inclusive en la misma Unión Soviética, cuando la Unión Soviética es desmantelada, se impone la terapia del shock, lo que ahora están listos a implementar en el Salvador. Pero sabemos muy bien lo que eso hizo en la Unión Soviética, además de que quedó desmantelada, pero le dio inicio a lo que hoy vemos, a una Rusia que ya ha emergido, ha salido, ya nuevamente está recuperando un papel de potencia en el sentido de que en alianza con China ya se ha convertido en una gran fuerza que está cambiando los balances de poderes, no solamente en esa región, sino que a nivel mundial. Entonces esta terapia del shock, estas medidas de austeridad pudiera ser, y ya lo decían acá nuestros analistas ¿qué hacer para el 2018? ¿Qué opción hay? Definitivamente la que se conoce de la embajada es de meter a la derecha nuevamente, con nueva cara, pero nos vamos a lo que nuestro analista preguntaba ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar para el 2018? Bueno, 2018-2019 pudiera marcar, marcar esa fecha, marcar una etapa como la que se dio, por decir algo, en el caso de Venezuela, en donde las dictaduras económicas y políticas que venían ya desde hace siglo y medio con la imposición, acuérdense, acordémonos todos nosotros de los fines de la década de los ochentas en donde bajo la presidencia del señor este Carlos Andrés Pérez y aceptando la imposición de la terapia del shock del fondo monetario dictó su sentencia de muerte en el sentido de un suicidio político, ahí terminó el monopolio político de parte de las élites venezolanas independientemente de cuál es el resultado ahorita pero eso trajo a protagonistas diferentes, a actores diferentes a esa vida político-económica de Venezuela incluyendo al señor que ahora ya no está, el señor Hugo Chávez en el caso del Salvador, analistas ahorita les vamos a pasar el micrófono será esta, será esta entonces la oportunidad para el pueblo salvadoreño de ser ya los propios protagonistas de su propio destino y de su propio futuro partiendo del hecho de que esta terapia del shock algunos le llaman el shock que lejos de ser remedio contribuye a empeorar la enfermedad será esta entonces una oportunidad que el pueblo salvadoreño va a aprovechar para rescatar el destino político de ese país creando así por primera vez en la historia una fuerza política que venga de, por y para el pueblo adelante analistas en Centroamérica realmente es una pregunta que en estos momentos es bastante difícil de responderla porque no puede crearse un partido político de la nada primero el pueblo tiene que conocer su responsabilidad ante lo que está sucediendo y para esto tiene que tener un verdadero programa para cambiar esta situación ¿qué hacer? ahí viene la unidad de unidad pero aquí se ha hablado, por ejemplo, este gobierno habla de